Bueno banda, ¿cómo estamos? La verdad, les soy sincero, estoy liquidado, destruido. Arrancó temprano el día, tuve que ir a jugar al fútbol y de directo me fui para la cancha, una cobertura impecable y acabo de llegar. ¿Qué sensación me da que todo lo que hice en la previa me lo terminó comiendo el partido? Realmente me sorprendió el flojo nivel del partido en general, ya vamos a desmenuzar todo, pero esperaba mucho más de un partido como este. No, ojo, no porque no entienda el hecho de que, llámenlo clásico, no lo llamen clásico, el de hoy era un partido diferente para Talleres y para Instituto. En estos partidos casi que no tiene nada que ver cómo llega uno, cómo llega otro, y les pido perdón porque pecamos, todos los que opinamos en la previa de los partidos, de sobreanalizar muchas cosas. Es cierto que cuando un equipo anda muy bien, probablemente tenga mayores posibilidades de llevarse un partido como este. La realidad es que en la previa estaba claro que el que llegaba mejor era Instituto, Talleres un poquito más accidentado si se creería, pero uno no podía obviar el hecho de el plantel de Talleres que jugaba de local, sin visitantes, etc. Y que era el partido ideal para Talleres para dar ese saltito y lavar un poquito la cara. Lo mismo para Instituto, porque Instituto tenía que dar el salto y decir, che, yo contra estos equipos también estoy para pelear. Y me refiero a estos equipos por lo que representa Talleres hoy a nivel país. Ahora, me decepcionó el partido, me decepcionó. Me aburrió el primer tiempo, me aburrió, y el segundo tiempo fue un poquito más entretenido por el hecho de que ambos empezaron a jugar contra el reloj. Me parece que Instituto, no voy a decir que se conformaba más con el empate que Talleres, pero yo creo que si hay alguien que le sirve más el punto es a Instituto, por el hecho de haber jugado de visitante. Pero ni Talleres mereció ganarlo, ni Instituto mereció perderlo, ni Instituto mereció ganarlo, ni Talleres mereció perderlo. Creo que el empate le queda perfecto al partido. Me parece que le queda perfecto. Un partido aburrido, con pocas ocasiones de gol, con poco vértigo, ni una patada, un partido frío. No sé si vieron lo mismo que yo acá, pero yo estoy absolutamente equivocado, pero fue mi sensación. Un partido frío. Y tan frío que cuando Talleres hace el gol, Instituto vacuna al toque. Partido frío, que no estaba ni siquiera para que se abra. De la forma en la que se abre, va a ver, la lógica indicaba que por lo mal que estaba jugando Talleres y por lo mal que estaba jugando Instituto, cada uno a su manera y con sus virtudes también a su manera, el partido se iba a abrir de la forma que se abrió, con un tiro de afuera del área de otro partido, porque tampoco, a ver, Berticciotto entra, cambia el partido, pero por el hecho de que se animó a patear el arco. Porque Talleres no había pateado el arco en el segundo tiempo hasta el ingreso de Berticciotto. Entiendo que Talleres fue levemente superior, levemente superior si se quiere, fue el que tuvo capaz, la más clara, sacándole el primer tiempo de Juan Franco, pero fue capaz quien llevó la batuta por momentos del partido, pero así, así, si querés encontrarle un protagonista, no mucho más. Yo vi dos equipos, vi un planteo de uno, vi un planteo de otro, y ya lo vamos a empezar a hablar de eso también. Porque Instituto dominó el partido a su manera también, fue más claro, fue más claro, le faltó capaz mucho peso, de tres cuartos para adelante, porque Puebla, si bien creció sobre el final del primer tiempo, y en el principio del segundo, en el arranque no estuvo bien, Acevedo no jugó un buen partido, Santiago Rodríguez no jugó un buen partido, y se sintió, ruso más de espalda que otra cosa, entonces medio que, le faltaba vértigo a Instituto. Y del otro lado tenías un equipo que era mucho más directo, como lo caracteriza su juego, saltear líneas, pelotazo, abrir para los extremos, pero Talleres hoy, no puedes jugar, como si Ruiz Rodríguez fuese Sosa, porque ojo, no jugó mal Ruiz Rodríguez, pero vos no podés apoyar el juego, la intensidad, la explosión, en un jugador que está, 75 escalones abajo, de Ramón Sosa, y no es para empezar a ser viuda, de Ramón Sosa, lincha de Talleres, pero está claro que vos tenés que, empezar a nutrir al equipo, porque no jugó Franco Moyano un rato hoy, si Ortegosa no está bien, si Marco Portillo no está bien, si Portilla no está bien, a pesar de que haya sido lo más rescatable, porque Alba Racín juega tan poco, si claramente el mediocampo está abajo, y Alba Racín cada vez que entra rinde, ¿y por qué rinde? Porque le corre sangre por la vena, simplemente, ¿por qué no jugó Barticciotto hoy? Si Barticciotto venía de ser el goleador de la última parte del semestre, y había jugado un solo partido malo, que a mi entender fue con defensa y justicia, o sea, algunas cosas inentendibles, del otro lado, un equipo que sufrió una baja, pero descomunal, como la de Ubersaski, yo pensé que le iba a costar muchísimo, reemplazar ese lugar, y me parece que Moreira fue de los más interesantes de instituto, pero vi, por momentos, está bien que esto va, atado a, también el flojo rendimiento individual, de muchos de los jugadores del equipo de Davo, pero vi un instituto que resignó un poquito, el apostar a ir para adelante, tampoco veo, ni vi, a un equipo que se metió atrás, pero sí que sorteaba un poquito más ese protagonismo, e intentó jugar capaz más de contra, y lo veíamos con, con algunos colegas en todas las zonas de prensa, y decíamos, si instituto está fino, en la contra lo vacuna Talleres, y acá creo que hubo una mirada, por parte de Riboneto, de decir, che, jugamos mano a mano, que no jueguen a la contra, porque instituto no está acostumbrado a jugar a la contra, no es un equipo, valga la redundancia, como Talleres, vertical, que saltea líneas, es un equipo que prefiere llevar la pelota, a la última zona de la cancha, al último tercio, jugó a eso, Talleres arriesgar un poquito más, no le salió tampoco, porque no es que lo peloteó, ni lo molestó mucho, a Roffo, y del otro lado, instituto tuvo muchas posibilidades de, por lo menos molestarlo un poquito, Talleres, moverle un poquito el avispero, pero decidió mal en todas las contras, vuelvan a ver el partido, la cantidad de veces, que instituto quedó, 4 contra 3, 3 contra 2, 3 contra 3, innumerables, pero decidió mal siempre, siempre, tal fue así, que para que instituto empate el partido, se tuvo que equivocar Talleres, porque está bien, es una jugada de instituto, pero en la que Talleres, queda totalmente, mal parado, y vulnerable en la parte de atrás, porque el catalán sale a cortar afuera, no persigue la marca, no vuelve, Suárez tiene que cerrar, Navarro tiene que cerrar, y por eso llega Franco solo, pero se tuvo que equivocar Talleres, para que el instituto termine aprovechando, ese desorden, que Talleres dejaba en cancha, repito, el empate para mí es, recontra justo, recontra justo, porque ninguno fue, lo suficientemente superior, como para merecer, la victoria contra el otro, punto, de ahí, hablar de a quién, le sirve más este empate, yo creo que, no hay discusión, y ese instituto, primero porque Talleres, viene todavía sin ganar, desde que volvió el parate, está en urgencia de ganar, porque está a 10 días, de jugar con River, que es el partido del año, para Talleres, y aparte porque necesita darle, una mínima respuesta a la gente, porque aparte Talleres, no es que solamente, empata, contra instituto, en este partido, no es que empató con defensa, no es que empató con Banfield, no es que perdió con Vélez, sino que los cuatro partidos, esos resultados que consiguió, los consiguió jugando mal, porque Talleres no muestra, signos, de vida, de aquel equipo, previo al parate, y si no me equivoco, Talleres ya quedó quinto, en la tabla anual, puede llegar a quedar sexto, me podré estar equivocando, revísenlo, pero va perdiendo muchos puntos, y el fútbol argentino, no te da mucho margen, está bien, pero recién la cuarta fecha, está bien, pero venimos diciendo eso, desde el redebut, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, hasta cuándo va a ser la fecha, por eso yo creo que el punto a Talleres, no le sirve bajo ningún punto de vista, de última, de última, no perdiste, y lo rescatás ahí, pero arrancaste ganando, estabas en tu cancha, con tu gente, todavía no ganaste, no estabas jugando bien, necesitabas ganar, y creo que a Instituto, el punto le sirve un poco más, pero por cuestiones lógicas, haber jugado de visitante, el no tener alguna de sus figuras en cancha, el hecho de haber arrancado perdiendo, parece lo básico, y no porque sea Talleres, sino porque si fuese cualquier otro equipo, de lo de la media para arriba, me parece siempre que el visitante sale más favorecido, y porque tampoco Instituto hizo lo que tenía que hacer, como para realmente merecerse, llevarse tres puntos del Kempes, me parece que pasa por ahí la cuestión, el empate le sirve mucho más a Instituto que a Talleres, punto, me parece que ahí no vamos a discutir, después particularmente del partido, cuestiones, si se quiere, de lo que va pasando, en Talleres, me dio la sensación, de un equipo que arriesgó demasiado, repito, dejó pagando por momentos mucho, pecó Instituto de no aprovecharlo, me gustó el primer tiempo de la saga central, me parece que bajó en el segundo tiempo, la mitad de la cancha no me gustó, fue el punto para mí más flojo de Talleres, el punto más flojo, y creo que ahí está la explicación, de por qué Talleres está jugando como está jugando, ante el parate, Portillo y Ortegosa, si no eran dos de los mejores volantes, que tenía el fútbol argentino, por ahí andaban, pero me parece que, hoy pasa por ahí ese tema, y hoy la mitad de cancha volvió a fallar, la parte de arriba, Ruiz Rodríguez intentó, pero es como, viste, es un sulky, se tapa el ojo y corre, porque también tiene que definir, no tiene gol, me van a decir, pero le hizo un gol a Sao Pablo, está bien, hizo un gol contra Sao Pablo, lo felicito, le doy la mano, pero, parece que le falta un poquito más de resolución, tiene que sentir un poquito más el gol, Martínez casi que no tocó la pelota, y hoy es de lo más interesante que tiene Talleres, y Girotti que pobre, pobre, la verdad pobre, porque el tipo juega de espalda al arco, no lo ponen de frente nunca, es el que más sufre que Talleres juegue mal, el 9 siempre cuando el equipo juega mal, es el que más sufre, nadie le puede caer a Girotti en esta, yo me acuerdo de una conferencia de prensa de Gago, una vez en Racing, cuando le preguntaban de Copetti y la falta de gol, y él decía, yo la verdad que estoy preocupado, no porque él no haga goles, sino porque yo no le llevo la pelota al 9, porque si el 9 tiene 15 chances por partido, y no hace un gol, es un momento individual del 9, que es malo, está pasando por una mala racha, y tendrá que corregirlo, ahora, si yo como técnico, no puedo hacer que mi equipo le lleve, 10, 15, 20 veces la pelota al 9, y la ponga al lado del arco, y ahí el responsable soy yo, no es el número 9, por eso en este caso, me parece que el responsable de Riboneto, no es Girotti, de todas formas, en el segundo tiempo, se corrigió, creo que lo básico, estaba claro que Alba Racín tenía que entrar, y desde este humilde lugar, milito por la titularidad de Alba Racín, de acá, hasta que si querés traer un volante de mayor jerarquía, o demás, que hoy ya pasa a ser una prioridad, y me gustó el cambio de Bartichotto, que sostengo, no debería haber salido, del 11 del partido con defensa, en eso estuvo bien Riboneto, después, no mucho más, y del otro lado, creo que Daove, más que corregir bien, puso, cuando se la jugó por Moreira, y le salió bien, Moreira para mí fue lo más interesante, me encantó el partido del Gato, lo digo, si lo vuelven a ver, van a ver que, lo digo, erró pocos pases, en el primer tiempo, fue de lo más claro de Instituto, y creo que Instituto, se divide en dos, fue un equipo de mitad cancha para atrás, y fue otro equipo de mitad cancha para adelante, porque de mitad cancha para atrás, estuvo dentro de todo firme, Alarcón y Requena estuvieron seguros, porque no tuvieron mucho problema con Girotti, Lucas Rodríguez, controló bien a Martínez, se jugó muy poquito por ese lado, como dije recién, y el duelo de la tarde fue Franco Ruiz Rodríguez, pero que el duelo de la tarde haya sido Franco Ruiz Rodríguez, te habla de lo que fue el partido, ¿me entienden? Por eso marco lo que marcaba al principio, me gustó el partido del doble cinco, creo que fue, repito, lo más interesante, y después mitad cancha para adelante, me parece que Instituto estuvo flojo, y por eso, creo que perdió, perdió varias oportunidades de poder, si se quiere sacar una ventaja, no me viene gustando Puebla, no me gustó Acevedo, no me gustó Santi, no me gustó Ruso, y después los cambios, los entendí, el chino Romero, gente, no está para jugar, yo entiendo que el hincha lo pida, lo quiere, y está perfecto que lo quiera, es un tipo del club, todo, pero no está para jugar, muchachos, no está para jugar el chino, no está, no está el chino, menos tanto tiempo, menos tanto tiempo, y después queriendo abrochar con la línea de 5, el empate, y negociarlo, qué querés que te diga, es entendible, es entendible, podría haberlo ganado Instituto si, estaba en una mejor noche, sí, sí, pero no merecía, el resultado, es perfecto, gente, su análisis acá, nos reencontramos mañana, con el análisis de Belgrano Sarmiento, chau chau, nos vemos.